muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente como os lo tengo que decir y peor persona según la asociación de amigos del museo de castilla la mancha bueno vamos a seguir hoy con nuestro gran juegardo este que empezamos el otro día de have a nice death en el que somos un gran empresario llamado parka y tenemos como unos trabajadores un poco rebeldes un poco por culeros pero bueno vamos a ver si somos capaces de derrotar alguno de ellos y hasta donde llegamos espero que os lo paséis bien que os reáis un rato y a disfrutar con la muerte aquí estamos un día más con este grandioso roguelike llamado a parais de él y vamos a ver si esta vez somos capaces de avanzar un poquito más vale de avanzar un poquito más nos pasamos a ver algún boss y podemos avanzar un poquito un poquito estos ya no te cuentan nada interesante así que vamos a ver si hay suerte la verdad es que es muy importante también depende cuando llegas al jefe el que tengas algún poder interesante vale que si no lo pagas mucho ya tenemos amigos que tenemos a los de los libros mi amigo el libro pero chavales que aquí los libros no nos quieran no significa que no tengáis que leer hay que leer vale vamos aquí hostia el pecha que la había que lo había cargado no pasa nada me ha ido es ya aquí pero no pasa nada hola para ti no te ríes ahora eh cuidado cuidado no te ríes ahora que vengar un poco no bien perfecto vamos aquí arriba oh me ha dado maldito bueno tuvimos un poquito de maná estas manos no sé para qué eran tíos aún no sé si son enemigos realmente pero bueno primer piso hecho y podemos ir al departamento de almueros que yo digo almuerzos a veces o almacén de equipamiento va vamos al de equipamiento ya veréis requiernos de pere venga ahí estamos está muy divertido el juego la verdad es que me parece muy muy bueno no sé si es muy no sé realmente si tiene muchos niveles tampoco sé si llegaré a ellos porque la verdad es que claro como realmente es difícil llegar y sobrevivir vale hostia cuidado eh vamos a cargarnos vale voy a ver dame algún poder tío algo no es que no me dan poderes a ver aquí habrá algo venga ahora sí a ver qué hace este lo que hace o saca al agua daña y con mala leche vale tiene pinta de que hace bastante daño para probar otra vez porque tarda bastante en recargar eso sí vamos a probarlo ahora en el siguiente piso vale vamos a la oficina va venga y la de zanger uff sí sí que pega pega fuerte por eso que tarda en recargar también por eso un poco yo creo mira es que deja hasta estuneados a los grandotes está bien ese poder los grandotes nos puede ir muy bien para aquí se viene algo vale esto es como un boss también vale 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 con cuidado ah vale si te irá esto vale bien cuidado cuidado vale uy me ha dado eh cuidado Uy, mierda mierda, tío ha quitado un montón de vida, cabronazo este vale, cuidado vale, muerto nos lo hemos cargado pero nos ha costado bastante vida a ver, ¿qué me da? vale tenemos que regenerar más 30 de maná tienes más 5 de defensa durante 10 segundos o para que es aéreos de la guadaña y de la capa implican 35 más de daño este está bien vamos a por este, va hey venga, algunos lingotillos vale no, pero ya no voy muy bien si encontramos la tienda al menos vamos al vitamana vitamana venga bien vale el placer que hacía un 30 más de daño pues no lo he notado mucho, la verdad vale vamos a curar algo de vida algo hemos podido hacer y aquí vamos a ver qué nos ofrece el ataque cargado inflige un 50 más de daño real maná defensa durante 10 segundos es que veo que el otro no me hace gran cosa vamos a probar con este venga, va sí, lo cambio, lo cambio a ver selecciona penalizar hostia una penalización hostia obtienen más 3 de daño bueno anda una penalización tío eh bueno a ver no, está muy bien el ataque ese para estos grandotes tío, va muy muy bien ah, mira que hay algo bien bueno, maná tengo el ataque cargado por si vale y bien la tienda gracias gracias tienda justo antes de el boss por fin vamos a ver si podemos cargarnos a este maldito esta vez vamos a usar bien con cabeza esto está claro que lo necesito me cura y esto es importante y esto que hace hostia flecha ignia no me acaba de convencer la flecha ignia no puedo comprar otra cosa o sea que quizá ya que estoy pues hombre lo puedo pillar porque tampoco puedo mejorar la tienda ya no tendré dos ataques veis la flecha ignia hombre para el jefe me puede ir bien vamos al puesto de Brad y este me puede ir bien con este boss además el ataque cargado que ahora lo tengo a tupe o sea que vamos a empezar a repartir leches ya con Brad y has vuelto jefe esto es ridículo no ves lo fácil que te levanto en peso pues no te costará volver a hacerlo no si no ya sabremos lo que eso significa o sea ya vale vamos que viene ya le voy conociendo el truquito este vale oh mierda me dio vale cuidado vale vale viene ah mierda no lo puedo parar no lo puedo ir no te creo pero porque lo he hecho tan mal lo he hecho tan mal oh que rabia tío vale vale vamos otra vez otro intento venga hecho fatal va 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 ve aquí tengo todos los poderes que he pillado de quién es jefe tienes un momento sobre el vídeo de Brad subió a internet no le he dado a me gusta por supuesto no es muy agradable pero Brad dándote pal pelo dos clics y a dos por siempre y si quieres también puedo expulsar a Brad para lo expulsar desgraciado había uno que le podía comprar cosas ¿no? a este es puños férreos es que tampoco me acaban de convencer no me lo voy a gastar voy para atrás venga va a ver si ahora lo hago un poco mejor pero es que no hay manera con el Brad joder pobre difícil el tío vamos allá venga hostia muy bien que bien vale ahí hay algo bien más ligotillos buenos son vale primera fase almacén de equipamiento hostia empiezan fuertes vale cuidado porque he detenido que ir a por el tío joder podría haber dejado también parezco tonto eh venga vamos allá a ver que me dais que me han dado vale un poder a ver que hace no me convence mucho este uno de mis favoritos eh vamos a curarnos bien podemos intentar otra vez cargarnos al pavo este pero ya lo he hecho así que voy a por por los almueros bien bien hostia otro que bueno voy a abordarlo un poquito eh no lo voy a malgastar ahora vale vale bien muy bien muy bien muy bien oh esta es la que me gusta tanto no es la flecha vale bueno pero también está bien eh cuidado cuidado que también mola eh oh oh bueno 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 muy bien me está yendo muy bien eh esta zona genial genial aquí te lo tengo muy bien podría ir por abajo o por arriba ¿no? porque genial las sagas creo que la voy a cambiar por esta vale bueno 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 venga seguimos cámara acorazada o el departamento de vitamana me voy al departamento muy bien vamos vale vale vamos a darle un poco para el pelo mira me interesa mucho cargarme estos eh wow cuidado vale estos ahora ya los tengo bien muy bien apenas hemos perdido vida esto no sé que es es que hay muchas cosas que no sé que son es el problema vale bien digna de algancia un caballero y afilada de 25 de daño mira te digo una cosa que estos no me han gustado nada está bien es que pega muy fuerte hace daño esta te tarda más en cargar pero pega unas buenas toñas bien ojo ahora voy muy bien está saliendo a una muy buena partida vale y por fin tenemos alguna bonificación en la sala de control un 15% de descuento conclusión lanza un mísil teledirigido la que es aéreo si de la guadaña inflige en 35 más de daño no sé qué hacer visto no sé pero esto no sé cuando lo puedo usar esto del misil cuando me dé la gana un ataque especial vamos a quedarnos con este va otra vez apuesto apuesto por esta ahora viene la super caída aquí bien muy bien muy bien muy bien la siguiente planta va ahora vamos a la tienda oye muy bien claro aquí ahora no necesito el café qué es esto orbe curativo esto sí que lo quiero tenemos dos tres vamos a tope lanzalot interesante pero si ya la tengo no no si la tengo equipada a ver y compramos en la tienda a ver si podemos hacer cosas más guays a ver qué más me dan a Piu le encanta ese olor y los hechizos se ven atraídos hacia él más 75 de maná vale 75 no puedo pillarlo tío y un café pero es que estoy a tope tío estoy a tope bueno casi a tope pero no vale la pena gastarlo ahora no mira vida de estrellas este es el que me gusta creo a ver vamos a comprarlo hostia o no la he cagado la he cagado tío la he cagado a ver a ver qué hace la he cagado la he cagado mira la he cagado es por 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 listo bueno aunque tampoco te desagrada esta pero un tranjepe no sé cuál sería mejor hombre es que hace más daño la otra quita quita vamos a cambiarla bueno no pasa nada oye va habrá suerte esta vez hombre ahora tengo debería tenerlo mejor ahora y voy con el ataque a tope a darle un primer ataque ya fuerte acabo de conseguir 37 seguidores más en insta muerte después de aplastarte 5 veces toma ya increíble tienes el ego tan hinchado como los bíceps una pregunta retórica no hace falta que contestes a ver venga va como va vete pa' aquí bien vale vale cuidado vale vamos a dejar que va a ser ahora vendrá y me hace el otro uy cuidado vale bien vale cuidado no esto es lo que me jode no 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 vale ya la osviao voy a curarme vale 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 superataque vamos a darle bien vale mierda me ha dado vale vamos a guardar bien vale vale mierda 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 no te creo tío wow 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 vale vale si lo tenemos vale 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 esquivado cuidado no no bien me lo he cargado por fin vamos y bien los seguidores se deben de morir de ganas por saber cómo estás no olvides darle a me gusta y que tengas una buena muerte serás payaso venga hemos ganado ala a trabajar chaval venga va tenemos a uno ya en el equipo pero vamos que al final me ha costado otra vez bien tú que me das amigo tienes 15 de almueros recuperas 10 al abrir un túmulo venga va vamos a darle a este y ahora si me puedo curar un poquito de vida se agradecería mucho esto es la sala de control no a ver bien ahí estamos si podría cambiar una cosa en death incorpore le compré el cerebro a brad como dices que no tiene uno pero lo digo en sentido figurado no es más que un pedazo de idiota que me roba los post-its para dispararlos con su cervatana pobre vale pues venga vamos allá ahora sí otra vez superado esto vamos a ver que nos depara la nueva zona aquí esto llegué una vez probándolo que es la única vez que maté que daré vamos a brad y estoy aquí los enemigos ya están muy chetos que además que es que como que dejan cosas por ahí va a matarte vale esto creo que será mejor cuidado vale bien uy cuidado con este ya vale se cargue vale y se queda temblando bien vale uff que tira este hostia se parecen al de Enix 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 también juego que lo tengo que también a lo mejor los jugo uy 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 bien 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 y tan mal a ver que hace esto hostia pega 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 cuidado 25 y tarda en recargar cuanto a ver vamos a pegarlas para ver que hace hombre y tarda bastante menos en recargar pues si nos vamos a quedar con este pasa que espérate déjame una otra cosa no que lo que quiero hacer es vale correcto perfecto perfecto ahora si vale me quedo con estas dos son un poco más lentas bien bien oye primera zona superada perfecto digamos al final esto es lo mismo lo que veo lo que veo supongo que serán en esta nueva zona pero cámara acorazada al departamento vamos al departamento a ver que encontramos hostia mira ahora tengo aquí este bus welcome to industrial pollution department grimes increase his minion production vale está en inglés esto se les habrá colado todavía ya dije que este juego está en early access todavía así que bueno pues aparecen todavía diálogos supongo por error en inglés pero no pasa nada lo que hay venga o sea ya cuidado vale cuidado vale vale bien muy bien perfecto vale tía se viene aquí alguna zona arriba breve amiguetes recubras 20 de ps al matar a un lamento hostia si pero un lamento lamento son los jefes no 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 me interesa tío es que no me interesa a ver cancelar vale bien muy bien oh hey mierda vamos a ver si los cargamos vale hostia uff me ha dado me ha dado bien este vale sube tras el maná de vida no vamos super mal pero hombre podríamos ir mejor también a ver hombre mira un 10 joder anda que también se han quedado a gusto a ver por aquí que habrá unos caminos parece no vale no pero no hay nada no nada tenemos ya la tienda aquí ahora planta peligrosa y cabra acorazada si lo pasa que la tienda es importante porque si luego no me vuelve a aparecer vamos a aprovechar que la tenemos a ver vamos a pillar lo que está claro ya seguro ostras vale cholo por uno tío uno de los más tostados mejor servido incinerado te da 35 joder curación total mira este está bien ala curaditos este es el de los cuchillos que no me interesa para nada pero bueno mira me ha servido la tienda para volvernos a poner a tope de vida y tengo sala de control bueno 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 que bien a ver puedo subir algo tengo 34 ¿cuánto vale esto? ¿me puedo gastar para mejorar algo? no porque ha de ser con creo que ha de ser con los puntos esos raros que no tengo ahora ¿ves? voy a haber mejorado el ataque de la guadaña pero no puedo hacerlo tío porque no tengo el perismium qué lástima tío bueno pues nada no se puede nada fuera tenemos tenemos la oficina y el almacén de equipamiento vamos al almacén de equipamiento hostia este es nuevo no este lo he visto yo aquí se viene algo bien no el del bazooka no 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 bueno ahora lo han tomado vale muerto aquí da mucha vida ah pues no tampoco bien hostia este que hace a ver a ver da gusto fliparas con su maravillosidad a ver que hace es da gusto vamos a ver hace 20 pero quiero ver que hace al menos uff nada nada no no me interesa para nada es que está está muy bien venga fuera que estaba ahí esperándome vale cuidado cuidado con esta bien vale mira que bien un poquito de cafecito amigo bien mierda hostia los papeles nos dejan pasar vale bueno algo es algo bien que es flecha ignia flecha ignia nada bueno es que depende del jefe también puede estar bien tener algún ataque un poco así y esta no me acaba de convencer la verdad hay que poder irnos bien tener algún ataque así cuidado ves ves como va bien vale cuidado muy bien tenemos el ataque cargado justo creo que para el boss pues mira tiene adelamento de que alto alquitrán vamos a ver qué tal este que alquitrán a ver que cómo es este no lo hemos visto todavía bueno vamos a darle madre mía busque alquitrán bueno acabas de cargarte la reunión la gente como tú me parece vomitiva y si hablamos y si hablamos de tu estrategia para saquear el plano mortal tu departamento es un asco alquitrán eres para ti señor alquitrán viejo esqueleto de las narices madre mía vamos a darle un poco ¿no? de los suyos a ver a ver wow cuidado guapa ahí va cuidado vale mierda tío estoy muerto no le tengo el timing vale cuidado vale a ver a ver qué hace ahora vale cuidado vale bien pues casi no le hago daño tío vale estoy aguantando aquí como un fenómeno con la poca vida que me queda vale hostia ¿qué ha pasado? se ha ido vale vale no te creo tío no te creo qué mamón claro al principio me ha pillado que no no conoció al jefe ahora ya más o menos veía lo que lo que se podía hacer pero bueno no pasa nada no pasa nada ha estado bien este ha estado muy bien lo vuelve a empezar ahora ven y aquí ¿qué? podemos comprar algo interesante hombre ahora tengo bastantes puntitos hay bastante cosas aquí carras oscuras el regalo envenenado hostia mata a Gabriel Kitran tres veces esto a lo mejor le hace daño a este ataque a él vamos a probar venga va comprar buberán mágico explosión lluvia de piedra este me gusta mucho tío perfecto el ataque secreto de Brad así de simple claro es que son los buenos estos vale y en aperitivos a ver es que son carísimos ¿no? nada aquí no voy a hacer nada lo que pasa es que esto no entiendo yo porque lo he comprado pero no me lo dan es que no entiendo esto eso es lo que no acabo de entender yo ¿para qué lo he comprado entonces? una pobre actuación señor como era con el señor Alquitrán solo digo lo obvio no es nada personal que asquerosos a volver con Brad no pasa nada venga vamos allá joder me voy a tomar por saco venga 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 en almueros siempre me suelen dar cosas interesantes vamos a apostar por ello venga va a ver qué tal venga va libro asqueroso venga ya tenemos tenemos un ataque al menos aunque no sea de mis favoritos la verdad pero oye mejor eso que nada ¿no? vamos allá vale muy bien me ha dado de lleno no estoy haciendo nada buena partida ahora ya que estoy aquí y que no voy muy bien vamos a ir a la oficina del tanker como un miniboss ¿no? yo creo el el tío este de la soga bueno wow vamos a ir a la oh mierda este cuando te hace lo que quiebre este una putada voy a morir estoy muertísimo morir morir porque lo hice muy mal pero bueno ya como veía que no iba muy bien así que lo prefería venga vamos esto ya no me voy a usarlo para nada porque no me sirve de nada 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 pero ahora me lo dan al principio de la partida no tiene un poco de poca gracia no pero bien ahora voy a la cámara acorazada o lo que tiene recursos de escupitaje vamos a la acorazada tío que creo que casi no ha ido no está no me suena vamos allá vamos a la casa todos tíos he quitado algo de vida no mucha hombre amigo qué tal a ver qué tenemos por aquí tienes una contrapartida síndrome del jefe muy irritable el otro desaparece con cruz se lanza un misil esto que no sé qué quiere que hace eso peregrinación quemadura añade un efecto al atacar en el año con el paso del tiempo se propaga y me gusta ardor se llama ardor vale bien sí sí tiene otra da que la guadaña está muy bien me gusta bien vamos allá a ver qué sale de aquí vale vale bien muy bien mira una capa protectora vale vale este es bueno este es bueno venga equipado este es el de las espadas que hace bastante daño además vale es larga esta fase en esta zona tenemos la planta peligrosa depósito de almueros vamos a la planta peligrosa ya que somos aquí leones o huevones vamos allá cuidado muy bien hoy aquí sería no aquí se va a liar como bien bien muy bien no aquí hay otra vale vale bien perfecto perfecto lingotes gracias gracias acordemos que tengo un poquito de vida pues lo podría no sé si gastarlo ya qué cojones voy a gastarlo ya total no me has da no me has da no me has da bien bien muy bien hostia, este es el que es, ah, cambia las maldiciones no eso no esto para que quiero cambiarlas que no, que no ahora tenemos la tienda, que esta si que es importante paparam muy bien que tenemos por aquí, horbe curativo por supuesto y el ataque de las cuchillas cuanto me pides por esto paso tío no, adiós ostras solo me dejan ir al amigo, a ver si esta vez me lo paso venga, a ver si esta vez puedo hacerlo sin que me mate o que me quite mucha vida por favor vamos mierda no me ha dado no me ha dado cuidado bron de mierda vale vale cuidado ahora ha muerto bucasa chaval ya lo hemos vuelto a derrotar pasa que me ha quedado vida pero también una cosa importante me puedo recuperar un poquito perfecto perfecto este que tiene por aquí a ver venenos el veneno te da un 2 de más adicional regenera 5 de maná nada nada fuera vámonos ostras aquí hay más amigos aún además este está mal puesto voy a pasarle pero vamos no sabéis cómo no me la juego porque me viene ahora el boss tío radio amigo Brad maldito Brad segunda vez a ver si puedo no, tercera vez ¿no? que me encuentro a Brad o cuarta ya hoy me ha ganado el 2 pero mira aquí vuelve a estar no te enfades conmigo jefe esta vez no he hecho nada exactamente Brad todo lo contrario a los fantasmas que hacen demasiado venga vamos allá otra vez vamos a quitar en toda la vida que podamos para empezar adiós bien amigo vale empieza con las piedrecitas de los huevos vale ahí estamos muy bien Brad vamos allá este ataque va bien ahora viene para aquí ahora para aquí cuidado que nos va a soltarnos vale va muy bien ese ataque pero muy bien mierda que dices tío te creo haz cabra te volví a vencer no entiendo tu lógica los fantasmas trabajan demasiado y no tanto pero eso a mí a quien regañas eres el cerebro como un embar como un es con cera que pena procura acordarte de cual es tu trabajo gracias venga maldito Brad ala trabaja 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 brad cada alteración dura un segundo más lanza tu misil trígido me gusta como estoy y ataque de espada va muy bien pero muy muy bien es que le hemos quitado mucha vida vale vamos a la nevera nos podemos jugar un poco más o qué no la próxima reunión de empresa podemos hablar de las necesidades de poner límites al papel durante los picos de trabajo porque si hay que cerrar todos los proyectos antes de irnos de vacaciones esto lo entiendo pero si se acumula hasta el infinito cuando le expone que vamos a irnos de vacaciones estoy harto pero no te hagas el sueco porque la mente afecta qué éxito vale pues nada no voy con mucha vida pensaba que me darían más pero es lo que hay tendremos que conformarnos voy a ver hasta dónde llegamos ¿no? soy capaz de llegar otra vez hasta el boss ya empiezan bien vamos cuidado vale bien vale aquí no sé si hay algo mierda bien hostia lluvia de piedras a ver cuál es vamos vamos ya si pudiera aguantar con esta vida hasta el jefe lo podemos intentar ni de coña no quiero hay que ir para abajo si es que no sé dónde debo ir no por aquí hemos venido ¿no? a ver no no pues sí que es por aquí ¿no? vale planta peligrosa departamento de relanzamiento maldición y de almueros vamos aquí a ver este no me suena de aquí tenemos a un amigo está un poco chungo el chaval aquí se va a liar lo veía mierda mierda y esto es la ira galáctica tío espérate porque es que jeje 35 mira lo que hace tío este es el que me gustaba tanto también guau este es demoledor la putada es que voy tan mal de vida tío qué rabia necesito intentar llegar como sea pero si me los voy cargando así a distancia espérate que se carga otra vez oye si vamos sin prisa nada esto nada qué es esto antipenalizador se neutraliza las maldiciones compañeras de una maldición no estamos mamadísimos vale hemos llegado estima que no tenga un poquito de vida sala de control hombre te diré te diré si me voy a la sala de control ojo pero al menos evito el pasar esto me falta no puedo hacer no puedo mejorarla como siempre pero al menos mira hemos hecho un salto y pasamos a otra planta y vamos a la tienda esto es un festival hombre aún llegaremos al boss a que me lo cargo a ver lo veo difícil pero bueno tenemos 127 puntitos mira esto esto está claro que cae bueno esto para nada no la quiero y como no puedo mejorarla pues oye mira al menos la vida la tenemos ya vámonos no sé cualquiera cualquiera es bueno cualquiera es malo vamos a que me hacen de equipamiento va pero bueno si voy gestionando con mi ataque este si voy gestionando a que no me quiten mucha vida se puede hacer algo cuidado mira si es que voy así desde lejos wow cuidado vale paso de ti bueno a ver por mirar va por mirar pero aumenta la duración de las cargas de sangrado un 100% es que no me convence tío nada que me gusta como estoy en esto vale venga ya vamos cuidado cuidado con este que no le da cuidado cuidado ala tío toma para ti chaval vale y se viene otra vez otra mirada vamos vale cuidado bien pues que hay por aquí hay algo regalo envenenado nada ese ataque que tengo ahora me encanta aunque sí que espérate un momento que dice este veneno inflige daño con el paso del tiempo acumulable espérate voy a cambiarlo por este na 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 cancelar cancelar con estos tengo estos dos esto que era dale ahí lo llevas tío jaja bien pues creo que hemos llegado se viene se viene se viene se viene otra vez el boss bueno estoy a tope de vida todo dependrá de cómo lo gestione si le pego estos atacazos a ver que podemos hacer pero que si te he derrotado tendrías que estar en el abismo ahora mismo y creías que ibas a poder reaparecer en mi oficina y sentarte en mi silla vale cuidado cuidado venga no tío la calle pero bueno no te creo me han dado todas las las bolas tío iba súper bien estaba en la mejor partida posible para ganarlo y no ha podido ser tío maldito sea lo tenía súper bien esta vez pero ahora le había yo solo vaya nada no pasa nada se ha intentado se ha intentado hemos llegado dos veces y la próxima seguro que se consigue pero está muy divertido la verdad este juego está guay ahora ya el reto es pasarnos esto y seguir ya por el siguiente nivel que se puede que se puede así que nada espero que os haya gustado este directito y nos vemos en el siguiente capítulo a la próxima y Gracias por ver el video.